Bueno, ¿qué hice? Hola. Hola. Qué sexy te ves, Esperancita. Gracias. No es mentira. Qué poca, ¿eh? ¿Va a ver si ya llenaron cómo los llamas he volado? Una red. Va a ver Cuba porque dice que él se la lleva. Entonces, por eso le echamos otro poquito para ver si es cierto que él se la va a llevar. Ah. Según él y su cabeza. No, 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 no. Ah, Tuntún dijo que estaban esperando. Lástima. No llega el torsolo. Lástima, marrón. Ahí estamos a ver el torsolo. Dices que abrazas así, mira, Gaby. Así va, mira. La bunda. ¡Voy! Pobres chicos. ¡Vamos, vamos! Yo también, bien. Me he metido ahí todavía. Oye. Nunca fui. Termo, ¿cuánto llevas? ¿Cuánto que llevas? ¿Usturquitos? No, no, a terminarlo vos. ¿No has terminado el primero que has hecho? ¿Ah? ¿No has terminado el primero que has hecho? No, es que rápido. Sí, estamos sentados. Ah, ah. Ya, Ebe. Yo sí me la hecho. Sí, Cuba. Sí, eso. Yo sí me la hecho. No, pero ¿eh? ¿Apostemos? ¿Apostemos? Después, intentan. ¿Le lleven ya? ¿Levantámosla? No, no. ¿Quién va a dar el lomo? ¿Los lugares han venido a trabajar? ¿Y el último Eber estaba ahí? ¿Digo, pues? ¿Digo? ¿Digo, pues? Uno, dos, tres, aquí la voy a levantar y va a levantar y va a levantar. ¿Uno, va a salir ya? ¿Abajo, Cuba? ¿Cómo que no va a aguantar ese bicho, bebé? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Acá, pues! ¡Ay, no, pobrecito, Eber! ¡Ay, no, pobrecito, Eber! ¡Ay, ya, de una pro... ¡Ayúdale a Eber! ¿Cómo vas a tomar el video? ¿Bien? ¿A dónde está Boli? No sé. ¡Aquí van a decirle a los bichos lo que dijo allá, pues! ¡Boli! ¡Ah, corazón vi que venían gritando! ¡Cállese, Mekel! ¿Vieras lo que fue a decir allá? ¿Qué? Llegó... Llegó y se iban bien cansados, pa? Entonces, y le dice... Unas carteles, me llegó quizás hambre antes. Don Irra, ¿no? Estaban haciendo estos bolados y entonces... Y dijo, ¡Boli! De que, este... Ah, le dije, ya casi iban a terminar, le dije, ¿Dónde? Y ya dijo algo. ¡Húyate! Mira, le dijo, nosotros venimos hasta con la lengua de fuera. Pero mira, esos bichos, ¿hasta dónde vienen ya? Le dije, pues sí, le dijo, porque eso solo... Nosotros vamos ida y vuelta y ellos solo vienen, le dije, Se van y vuelvan a comenzar, le dijo, como son unos grandes haraganes, dijo, que no trabajan, dijo. ¿Eh? ¡Boli, reclamale! ¿Ustedes no escucharon lo que dijo? ¡Con la llave, salí, se la va a arreglar! ¡Vaya, mire, pues! ¡Boli burlándose de ustedes! ¡Y Bolita burlándose de ustedes, anda! Y ni siquiera se dan cuenta. ¡Boli, ¿cuántas llevas? ¿Desde dónde comienzo? ¿Cuántas llevas? ¡Ay, sí, Boli! ¡Ay, sí, Boli! ¡Ah, sí, Boli! ¡Papita, Meme, ahorita, puede agregar! ¡Ay, se me mandó! ¡Boli, Dios! ¡Ya me la principal de la puerta! ¡Y anda, Machero! ¡Anda ove! ¿A dónde? ¡Ah! ¡Anda, Machero! ¡A tu mamá! Ya vino Eber. ¡Joana es testigo! ¡La Mati más solo, por andar! ¡Cuare, cuare, cuare, cuare! ¿Quién quiere grabar? ¿Quién quiere grabar? Ulises, venga para acá El bolito, la ángela defendiendo a bolis y burlándose de ellos La ángela defendiendo a bolis y burlándose de ellos Esa es una gran regla, esta es una gran regla Ulises, venga Ahí viene ¡Vale! Venga Oye es Ulises Bueno Ulises, me vas a dejar ignorada Me vas a dejar ignorada No le conviene Le doy yo y comenzamos a grabar Es que yo no he empezado todavía, acaba de venir Yo no quiero entrar ahí Le estoy hablando Venga Venga Ulises No, es que venga pues, desde aquí no se escucha lo que usted dice Venga Ulises Ahí deja el saco como marca, hombre Yo por ahí, deje una marca también Ay, bien Es mi primera chamba Es mi chamba que me nombré Ya le voy a terminar Dale de aquí Ulises y le va a preguntar Deja el bolo ahorita que ahorita yo se te voy a contar Bueno y quién Ulises venga para acá Ulises venga para acá ¿Le va a reclamar? ¿Le va a reclamar? Ya tiene que salir a los de mamá de la gana No ¿Por qué dice la Fatima? ¿Por qué dice la Fatima que usted dijo que éramos araganes? No Ay la Fatima, mire dónde viene Yo le dije, ellos comenzaron de acá para acá para llenar a la gana Y nosotros porque llevamos turco de aquí para allá y traíamos ¡Fátima! Para que ella venga a decir que lo que se vea allí Sí, pero otra cosa Si dijo eso, iba a mis sentimientos Ajá Dijo que eran araganes La Fatima sí dijo que eran araganes Pero ya está El diablo hace como el diablo No se dio cuenta que iba a mis sentimientos No se dio cuenta que iba a mis sentimientos Yo les canto y ustedes trabajan De chapaquito fue que ellos me enamoré ¿Vas a ir a trabajar pues? Es que yo no he entrado Es que yo está viendo Ay, sí Bueno, bello Estaba viendo ese ya rato lo dijeron ¿Quién graba? Sí Permíteme Es que no me he metido todo Ay, mire Esa chamba Chándale ahorita Me va a apuntar Chapaquito, ven aquí Ahí estamos a reclamar Y ya está patiendo la otra, Melisa Allá está patiendo la otra Ay, no ¿Y de ahí arriba empieza? Yo la verdad no sé Que aquí estaba hace rato Y no me dijeron nada No sé dónde empezar Empezar Para venir a terminar aquí abajo Por eso es que yo me quiero ir con alguien Que ya va como a hacer un surco Allá va O sea, la Tosu O que allá va la Tosu O allá está fíjate donde no hayan ya voladitos Y te vas a fijar De acá, pues allá van dos Aquí vamos a hacer Vamos, Gabi Véngase Con la cámara vamos las dos juntas ¿Cuál me voy? Ay, vámonos pues las dos juntas Ok Ángela, ¿cuántos surcos llevas allá? ¿Cuántos surcos llevas allá? ¿Cuántos surcos llevas allá? Creo que uno llevamos cada uno Oh Y yo pensé que eran bastantes Un surco Meli, terminaste a ese ¿A dónde te quedaste, Melona? Perdón ¿No lo has terminado pues todo así? No, es que lo dejé porque ya no aguantaba así Uhhh Ay, ni yo con dos así voy a andar de lado Es que, es que como yo, o sea, no lo puedo cortar como debe de ser O sea, se cortan así, va, se deja un buen poco Pero yo llevo hasta este volado Jajaja Para aprovechar porque no se levanta Y así, yo ni siquiera como se corta Es que se mete la mano y se da una vuelta y ya se corta así O sea, se corta así y queda eso Yo creo que es lo único que lo ven dando chelito Jajaja Solo no cortan Uno que nunca ha hecho esto Mira, así como esto, hay uno que Pues prácticamente tienen unas piriendas No, 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 no Ah, sí, así se van diciendo los bichos Tuntún hace como estas cristinas Esas las usamos, sí, antes O las que están podridas también Pero estas están podridas Podridas no, no está buena No, ni tiene maicillito No está buena Llévatela para tu casa Espérame, va a ver Ay, me necesita, mira a ver Ay Que chiquita Para hacer esto se está muy lindo Ay Llévatela para la casa Te la regalan Ay, te recuerdo que me es un gran animalero Chiquitos son pocas No, dos noches son pocas Tampos Tampos, ornidas, ojas, las grandes ¿Alguien me puede decir para dónde voy yo? Andate para allá Desde el bajo Por allá ande para llevarlo ¿Adónde? A Darwin Él va a seguirlo Darwin Darwin Darwin! Hola! Si! Nada! Y quien es ese animalito que anda ahí? Si! Nelly! Que te pasa anda brava? Ay! Anda brava verdad? La Nelly anda amargada! Si! Hala! Ella tiene derecho y anda amargada! Es que es fácil vivir con David! Fatima acaba de empezar pues! Si! Ok! Yo le diga a la Yosen que con dos así voy a andar bien! Si no has comenzado! No! Y no se lo que viene! A ver si va a llevar esa bolada que andaba! La otra otra la vas a llevar! Vamos a poner una! No vaya a ser mucho! No vaya a ser mucho! Solo tenemos que llevar! Ay no chicos que lindo se ven trabajando! Gracias! Es mentira! Bichos que lindo se ven trabajando Esperancita! No se ven! No se ven! Ja duro! ay pero ya, le picó que te pasas le picó uno ahí voy Meli lo siento si se le he movido ay que le pasó Meli ay no entonces no entraré en ese nos íbamos a encontrar ay ay niña llave y hablando hola Meli es que fíjate que ahorita estábamos revisando con Ñango y donde ella andaba estaba un chacuatón un chacuate salió brincando pero a ver si habrá sido chacuate no yo supongo que hablar acuera ay no ya mía medio nervio el problema en estos lugares es que normalmente siempre hay a la clave y son de los que te pican y hasta te queman tranquila Meli Meli si sentiste la gran picadora y chambreando estábamos no no el dolor no le va a aliviar busqué en Google cómo aliviar el dolor no te lo pican no te lo pican no te lo pican uno me lo pican busqué en Google ok Google salió nos echaban por ahí están atendiendo la melidonzo un palazo de salió no te pican que una de esas teorías yo no lo gané a ver por qué ves para allá no chico cochito ok Google no te lo pican vaya Kike ay no y la meli así de meli meli oríndeme oríndeme bueno entonces ahí a la melidonzo le dieron primero ¿para qué lo mencionaste? vos lo llamaste si si me pica uno decía y andaba hablando de eso en todo el camino pobrecita la melidonzo pero mira de dichas que no estaba la cámara cerca porque dijo una palabra si no y quién no es por y yo que creí que no lo había yo creí que solo lo había visto y nosotros vimos un gran chacuatón entonces yo le dije bueno te pisas un chacuatón es que ahí estaba el gran animalota un gran chacuatón vaya pues entonces con estas tomas de la melidonzo nosotros vamos a regresar en el próximo video y por allá andan todo está piscando si vaya pues entonces nosotros regresamos bueno